Imagina una tarjeta telefónica conectando 2 millones de personas en todo el mundo cada mes. Tú puedes usarla para hablar con cualquiera, a cualquier hora, en cualquier lugar, donde todo es democrático porque tú eliges lo que quieres. Una tarjeta telefónica que te ofrece excelentes tarifas y conexiones confiables, donde pagas solo por los minutos que usas. ¿Puedes imaginarte esto? Es la tarjeta telefónica Black Phone Card. Y nosotros te invitamos a ser parte de esta revolución. Tú eliges. Es un privilegio by SDI. ¡Gracias!